hola cómo estamos pues vengo con unas compras y una charlita que sé que os gusta yo he comprado unas poquitas cosas los chinos y digo pues las voy a enseñar he comprado, voy a empezar por las compras he comprado este este cacharrito para la medición para medir los postres y las recetas que hago porque compré uno y el plástico era muy finito y se me ha partido todo así se me cayó y se me ha partido y este me ha costado un euro 20 tiene para el azúcar pone aquí para líquidos y para harinas y este parece que es más durito a ver si me dura más este así transparente lo compré un rodillo que costó un euro 20 porque había una chica que me comentaba en un vídeo que a ver si pasaba por los chinos que comprar un rodillo más grande pero es que yo en las recetas que yo hago prácticamente no uso el rodillo lo usé aquel día que hice que fue lo que hice una receta que os hice ha sido la única vez que yo he usado el rodillo normalmente no lo uso y nada compré este que es un poquito más grande un euro 20 me costó luego compré estas velitas mirad que bonitas que son son como unos soles en plata y me costaban 85 céntimos vienen tres mirad que bonitas son muy chulas muy vecinas eso lo compré mi marido que debe ser cinta aislante y no pone son tres piezas pero no pone lo que costó son estas así ah luego compré también ahí estos caramelitos que los voy a abrir para que los veáis mirad son cuatro caramelitos y vienen son así transparentes y se abren de aquí son como si fuera cajitas yo es la primera vez que los veo pero me hicieron bastante gracia y digo pues lo compro porque se le pueden poner por dentro bolitas o cositas para hacer manualidades y la verdad quedan graciosos y vienen cuatro así en transparente y esto es y lo he tratado un ratito a salir a la calle y he comprado esta cinta que es preciosa mirad que bonita que es mirad que casitas más bonitas así en beige pues nada la cinta esta que os enseñaba mirad que bonita es así en beige con casitas es preciosa y me ha costado 90 céntimos es muy muy bonita a ver si pusiera no pone los metros la abro no se si abrirla porque despues adentro las cintas por ahí a ver a ver no voy a poder abrirla saca un poco de celo pero no se lo ahora ahora me parece ahora mirad que bonita es preciosa esta cinta de verdad mirad es preciosa preciosa bueno pues 90 céntimos me ha costado la cinta luego he comprado esta otra también que lleva puntillita y va con con cuadraditos así en rosa habían todos los colores he comprado esta esta me ha costado 90 céntimos también y así está muy bonita luego he comprado esta que normalmente yo tengo bolitas de esas que son como anacaradas tipo bola bola de nácar y estaban esas en plata y digo pues mira esas nunca he tenido digo pues las voy a comprar estas son bonitas estas nunca he tenido así en color plata y para las manualidades y todo eso luego también he comprado esta esto parece que viene gordito esta espera voy a abrirlo para que lo veáis ahora como esta mirad que bonito que es es como si fuera una cenefita en plata y viene bastante moidito y viene bastante gordito debe haber bastantes metros aquí y esto no sé deciros porque no sé lo que me ha costado porque no lo marca no lo sé pero bueno que es bonita eh para hacer los trabajos manuales y luego he comprado esto que me ha costado 75 céntimos estos globitos mirad que bonitos son son preciosos los he visto y me han hecho una gracia y luego nada los voy a comprar vienen en rosa verde azul, lila, amarillo y naranja mirad que bonitos y vienen en todos estos colores y nada esto es lo que he comprado y que contaros que contaros ya es viernes ahora os subiré esta charlita y estas compras mañana os quiero subir un un vídeo de de compra semanal y nada más a ver si me pongo a hacer alguna receta también quiero hacer un álbum de de scrap de recetas quiero hacer un recetario de postre y otro recetario de lo que es comida y lo quiero hacer lo que pasa es que estoy buscando cartón para poner debajo que sea más gordito y no encuentro entonces tengo que estar buscando y a ver si encuentro algo porque ahora mismo no está buscando y no encuentro nada y nada pues que contaros ya nada más ya ahora ya es casi las 8 de la noche a subir este vídeo espero que os guste ayer hice el de la manualidad esta del del frasquito de la vela y y nada espero que os haya gustado y nada y poco más poco más a ver este fin de semana si os puedo subir alguna recetita también os quería hacer a ver si os parece bien yo tengo una máquina para hacer zumos y normalmente en verano o así cuando eso compro fruta y hago unos zumos muy ricos y entonces os quería enseñar bueno que eso no tiene nada eso es tener la máquina y ya está pero están muy buenos y son la verdad que incluso gente que tiene niños que no quieren fruta y todo eso yo le he llegado a poner plátanos coco fresas manzana pera kiwi de todo y saben los zumos buenísimos os lo enseñaré cuando compre fruta os lo enseñaré por si alguien tiene la máquina pues para dos ideas y ya os comento chicas que tienen niños que no quieren comer fruta es muy buena manera de introducirle la fruta con zumos naturales que son bastante buenos y tienen muchas vitaminas y ahora por ejemplo cada día hago zumos de naranja que tienen muchísimas vitaminas y ese día pues os voy a enseñar ya la que viene de cara ya mismo la primavera y el verano fresquitos y eso se toman bastante bien y son muy buenos se le puede hacer mucha mezcla de frutas y la verdad es que está bastante bien pues yo creo que nada más yo creo que ya bueno tengo que hacer algún vídeo este fin de semana como andaré por aquí y haré algún vídeo más y alguna manualidad que me habéis pedido también manualidades pero no sé qué hacer los de manualidad miraré a ver y si os puedo hacer alguna manualidad haré y poco más y aparte ahora me voy a ir y voy a mandar unos saluditos porque hace tiempo que no mando saludos o sea que me voy a ir para el ordenador y ahí nos volvemos a ver bueno ya estoy aquí no sé si se va a ver bien la imagen pero bueno voy a intentarlo empiezo Aniteta 59 Teresa Plaza un besito para todas de antemano un besito para todas lo digo así todo corrido y os deis todas por saludadas y un besito para todas y muchísimas gracias por suscribirse a mi canal y por comentarme vale empiezo Aniteta 59 Tere Plaza Carmen Puche García María José F Paqui 221 Sonia García Arellano Tribunalta 36 Vida de Colores vale este vídeo ya está Isabel Gaber El Rincón de Leán Mi vida en sobrepeso María del Carmen Pérez Santana Laura Balboa Mis cositas Carmen Puche García Loren River Aurora Rivas Paloma Pink Lowe Gema Bautista Olga 2216 Victoria Macebo Gómez Carmen S Jenny Tato María José F Don Jesús Martínez que es Teresa María Begoña Díaz Hernández Mali Nieto Rosa García Eli Dorta María Teresa Fidalgo Coral Arribas ay perdón esa me parece que la he dicho dos veces Cris Procera bueno voy a ir más para abajo a ver aquí nada porque son todas repetidas María Jesús Reina de Reina perdón Vanessa Alonso María Bogadilla Saez Fimo Stático Fimo Stático y Cami Belén Mi Gilda Bella María Ramos no sé si la he saludado Isabel Barollo Isabel Barollo está en la misma si alguna la repito perdonadme si alguna no la nombro quedar por nombradas porque yo leo todos los comentarios Laura Serrano Laura Serrano María del Carmen Pérez Santana me parece que ya la he saludado es que claro Marina Pérez Lady Phoenix Brunette 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 for sure habrá uno que no lo sepa pronunciar bien perdonarme y me corregís me corregís porque habrá uno que no sepa pronunciar Carolina Chani González es que seguro que me queda gente y me sabe mal 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 Eva Pityusa Baúl de E.T. El Rincón de Lian Sonrisas y Sueños Sonrisas y Sueños Ruth Serrano María Jesús Paloma Núñez María Ramón no sé si la he nombrado Gemma Bautista Lurditas Gómez Eli Dorta me parece que la he nombrado María Pérez Isabel M.N Carla Carla Abón Beauty Flash Marieta García María María D.C.R. Laura D.N Vale y con estos saluditos espero no haberme dejado a nadie finalizamos el vídeo espero que os guste deditos arriba suscribís a mi canal y nos vemos en el próximo chao chao